La vida como venga A quien convenga, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas ¿Qué más da en la vida algún fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Es muy fácil, si lo intentas Si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto Se encuentra el amor Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es muy fácil Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto Se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Y es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto Se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Que muy pronto Sé que no soy nada para ti Sé que no soy nada para ti Y que no te importa mi sufrir Nada Por las noches rezo Y al Señor le pido Tu querer Tu querer Pero siento miedo Miedo de que te voy A perder 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 Y llorar Y llorar Y llorar A perder 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 Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar A perder 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 A Wald A KPIs A A Gracias.